y qué pasa chavales de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal y a que os traigo en la primera apertura de caja de adrenalin 2016-2017 así que bueno chavales aquí la veis cajita anterita así que bueno vamos a abrirla a ver si nos sale balones de oro vamos a ver si nos sale baloncito de oro ahí está bachales ya lo hemos abierto vamos a abrir ya el primer sobre a ver qué nos toca bueno bueno vale vale vamos bien por ahora para si empezamos con muy go e ivai gómez del alavés ya empezamos bien me equivoco ya carlos martínez de la real sociedad rosales del málaga lecue del bilbao y lux del deporte como carta especial tenemos ya primer superdraft nueva nueva cosa esta salida de adrenalin superdraft que tenemos a morata del real madrid dejamos por aquí vamos con el segundo sobre empezamos con rosy del celta seguimos con isma lópez del sporting lucas vázquez del madrid diego reyes del español mascherano del fútbol club barcelona como carta especial tenemos a roberto torres ídolo del osasuna por aquí vamos a coger un sobre de estos por aquí por el medio vale vamos a ver vale empezamos con nanny del valencia sansone del villarreal mangala otra vez del valencia y otra vez mario suárez del valencia como carta primera especial tenemos la campeón card ojo chavales la campeón card dejamos por aquí y como segunda carta tenemos a camen y porterazo del málaga vamos con el siguiente sobre que empezamos con bruno del betis parejo del valencia miquel gonzález de la real cabral del celta y sergi roberto del fútbol club barcelona como carta especial tenemos a mosquera ídolo del depor están saliendo muchos ídolos por ahora dos vamos con el siguiente sobre city a ver si nos sale griezmann balón de ori de oro empezamos con ibai gómez otra vez del alavés seguimos con oriol riera de los asuna johnny del málaga mascherano del barça valenciaga del bilbao como carta especial tenemos a fernando pacheco porterazo del alavés dejamos por ahí vamos con el siguiente sobre a ver si nos trae algo más de suerte empezamos con kiko femenia del alavés seguimos con ales alegría del betis valenciaga del bilbao fajar del depor primera especial sergio asenjo porterazo del villarreal y atención primer supercrack tenemos a coquiti tenemos a coque del atlético de madrid chavales ahí está primer supercrack muy bonita carta y bueno ahí está primer supercrack ya chavales que nos sale vamos a ver si nos sale un balón de oro chavales sería ya la leche vamos a ver creo que son dos especiales no, una, vale empezamos con bacali del valencia viguera del sporting david lópez del español edgar del alavés y luciano del leganés como carta especial sandro ídolo del málaga ahí está chavales vamos con el siguiente sobre a ver que nos toca vale empezamos con vitolo del sevilla jonathan viera de las palmas fausto tienza de los asuna este quien es en nes riri vaya nombre macho este nuevo seguro del málaga y rayán del valencia como carta especial tenemos a rulli superdraft de la real sociedad otro superdraft que nos sale vamos a abrirlo por el otro lado a ver que nos toca por aquí empezamos con wellington del málaga seguimos con juanpi también del málaga seguimos con iborra del sevilla capa del eibar carrasco del atleti y la especial tenemos hoy alzaba el superdraft de la real sociedad pero superdraft están saliendo muchos ahora siguiente sobrecito vamos a ver si viene ya en busca del balón de oro macho hostias vale empezamos con durmisi del betis iniesta del barcelona guilerme del depor raúl garcía del bilbao como carta especial dúos imparables del fútbol club barcelona de mascherano y sergio busquets y segunda carta especial tenemos a meré ídolo del sportin ahí está también vale siguiente sobre vamos a ver si aquí viene joder con los dúos imparables macho vale empezamos con lora del sportin ole isco del real madrid raquitich del barça y arribas del depor como primera carta especial tenemos otros dúos imparables del sevilla de ganso y nasri y como segunda carta especial tenemos a capa ídolo del eibar siguiente sobre madre mía madre mía tú empezamos con camarasa del alavés seguimos con pecela del betis sigue fajar del depor y el nuevo este otra vez en nesriri como se llama el tío este que vaya nombre macho ostras tenemos a piqué supercrack del fútbol club barcelona ojo chavales segundo supercrack que nos sale primero es coque y el segundo piqué y la segunda especial es vicente gómez de las palmas ídolo vale siguiente sobre vamos a ver si nos sale el giezmann in a pack se me cae una carta vale vale chavales que se me había caído una carta empezamos con moi gómez del sporting brignoli del alavés o sea del leganés casilla del madrid víctor rodríguez del sporting y bruno del betis como carta especial es un defensita que tenemos a michel del leganés ídolo ya nos han salido los dos ídolos de las palmas siguiente sobre vamos a ver si aquí se viene ya vale empezamos con aguirreche de la real sociedad seguimos con garay del valencia araujo de las palmas pereira del granada javi lópez del español como carta especial tenemos a rafiña del barça ídolo están saliendo muchos ídolos siguiente sobre vamos a ver que nos toca chavales empezamos con ramis del eibar gaitán empezamos con javi varas de las palmas kler kler de los asuna kiyotake del sevilla beñat de bilbao ojo que tenemos a luis suárez supercrack del fútbol del fútbol clube barcelona ojo chavales luis suárez supercrack que ya no está en balón de oro así que lo tenemos en supercrack y acabamos con unay lópez del leganés muy bien chavales ahí con luis suárez supercrack vamos con el siguiente sobrecito a ver que toca empezamos con williams del bilbao rica del málaga vieto del sevilla el luisinho del depor gaby del atleti y el niño torres del atlético de madrid en ídolo también muy buena carta vamos a ver el siguiente sobre bueno 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 empezamos con geray del mal del bilbao toral del granada beñat del bilbao andone del depor primera fuerza cuatro que nos sale de de marco sanjosé de laporte y valenciaga y ojo que tenemos el primer supercrack superhéroe que es del atlético de madrid que son gaitán gameiro y griezmann el comando g esta nueva nueva esta nueva una nueva cosa esta que ha salido no me salió la palabra siguiente sobre chavales vamos a ver si nos sale ya el baloncito de oro empezamos empezamos con gara galla superdraft del valencia empezamos con wellington del málaga casemiro del madrid yaome costa del villarreal andré gómez del barcelona diego lópez del español y el papelito este vamos con el siguiente sobre ostras tío vale empezamos con mariano del sevilla michel del las palmas inui del eibar marcos llorente del alavés san jose ídolo del bilbao y ojo que tenemos a rakiti supercrack del fútbol club barcelona bien 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 chavales bien cuatro supercracks creo que llevamos ya siguiente sobre a ver si nos sale ya el pack empezamos con oyer del granada de bóveda del bilbao siri hu del sevilla timor del leganés bueno ídolo del granada y acabamos con denis suárez superdraft del barcelona siguiente mega pack siguiente sobre vamos a ver que nos toca aquí vale tenemos a tony cross del madrid víctor díaz del leganés oyar zaval del marreal fontás del celta neymar del barcelona vaya peinado chavales que se ha hecho neymar más raro se ha tenido de rubio neymar y acabamos con el dúo sin parables del villarreal con roberto soriano y sansone madre mía tú vaya peinado siguiente sobre empezamos con cuéllar del sporting muy gómez del sporting brignoli del leganés camacho del málaga mangala del valencia marco asensio superdraft del real madrid bien 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 no está nada mal vamos vamos con el siguiente joder macho empezamos con borges del depor musonda del betis mario suárez del valencia andré gómez del barça meré ídolo del sporting y hoy es día de supercracks sergio ramos del madrid supercrack que también no está nada mal chavales con ramos supercracks bien 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 vamos con el siguiente sobre aquí ya tiene que salir baloncito chavales tiene que salir baloncito nada oye empezamos con juanfran del depor la guardia del alavés castro del málaga gabriel del lega fuerza 4 del atlético de madrid con juanfran sabí godín y filipe luis y acabamos con dúos imparables de ganso y nasri y acabamos con el papelito este de juego online siguiente sobre empezamos con con quepa del bilbao jonathan dos santos del villarreal munir del valencia orellana del celta dani garcía del eibar y ochoa porterazo del granada siguiente sobre duda del málaga ganso del sevilla mario de los asuna diego lópez del español joder portero siri ju del sevilla y fernando torres ídolo del atlético de madrid otra vez siguiente sobre madre mía tío empezamos con gerai del bilbao toral del granada timor del lega camacho del málaga fuerza 4 del celta de hugo mayo cabral rongalia y johnny y pato super crack del villarreal ahí está chavales patito siguiente sobre empezamos con douglas del sporting iñigo martínez de la real meret del sporting lecue del bilbao lux del depor y bueno ídolo del granada tiene que salir ya baloncito chavales tiene que salir baloncito vamos con el siguiente sobre míralo chavales míralo lo primero que digo y lo primero que sale chavales hay la leche empezamos con fran mérida de los asuna cancelo del valencia benzema del madrid marinho del sporting fuerza fuerza 4 del fútbol club barcelona de sergi roberto piqué untiti jordi alba y tenemos a neymar balón de oro chavales neymar balón de oro ahí le vemos madre mía madre mía chavales un mega like se merece esto madre mía chavales un mega like se merece este por neymar balón de oro ya solo falta que salga otro balón de oro ya sería la leche chavales ya sería la leche empezamos con griezmann del atleti jurado del español dujekov del sporting cristiano ronaldo del madrid y empezamos con giago aspa super crack del celta y acabamos con zurutuza ídolo de la real sociedad del papelito que siempre se cuela vamos a dejar chavales aquí a neymar para que lo veáis bien madre mía es que balón no se me caen los cromos balóncito de oro chavales siguiente sobre empezamos con escudero del sevilla vigas de las palmas gabriel del lega kiyotake del sevilla aguirreche de la real y sergio alvarez ídolo del sporting siguiente sobre empezamos con pizzini del betis jordi alba del barça sarabia del sevilla javi fuego del español joaquín ídolo del betis y dúos imparables del madrid que son casemiro y cross siguiente sobre de city empezamos con douglas del sporting bacali del valencia viguera del sporting mosquera del depor sabic del atleti y carrasco super draft del atleti también siguiente sobre joder chacho joder chacho empezamos con jonathan viera de las palmas fausto tiéncea de los asuna alcácer del barcelona alcácer del barcelona susa eta del bilbao el papelito gabriel del leganés ídolo y la campeón cart otra campeón vamos con el siguiente vamos a ver si nos trae más suerte empezamos con muniain del bilbao craves del granada titón del depor galla del valencia leo baptistao super draft del español y dúos imparables del español ojo dos porteros portero super draft o sea dos imparables roberto y diego lópez bien siguiente sobre chavales empezamos con bruno del betis rica del málaga vieto del sevilla marco roca del español al ventosa del depor y acabamos con sergio león de los asuna ídolo siguiente sobre unay lópez del sport del lega casemiro del madrid yaome costa el villarreal rosales de charles del málaga serantes del lega y serantes porterazo del lega siguiente sobre madre mía tú teo de la blavés de johnny del celta pedro león pedro león de leibar jiménez del atleti cancelo del valencia super draft y ojo garay super crack del valencia vamos con el siguiente sobre empezamos con al guireche de la real victor díaz del lega nasli del sevilla un titi del barcelona jota peletero de leibar y kiko femenia ídolo del alabés siguiente sobre chavales venga otro balón de oro chavales va juanfran del atleti o black del atleti burgui del sporting modric del madrid serante esporterazo del lega y guas ídolo del celta siguiente sobre al mai al mai al mai hay chavales empezamos con ibai gómez del alabés etano de los asuna yuri de la real sociedad versalco del atleti escalante del eibar y ojo que tenemos a modric super crack del real madrid ahí está chavales modric super crack vamos con el siguiente sobrecito chavales a ver si nos sale otro balón de oro in a pack empezamos con rosy del celta a morevieta del sporting omar ramos del lega adan del betis sabi merino del bilbao y casemiro ídolo del real madrid siguiente sobre que empezamos con luciano del lega pato pato vallarreal villarreal ruben perez del lega carvajal del madrid sergio álvarez del sporting y el porterazo seco asenjo del villarreal vamos con el siguiente sobre vamos con el siguiente sobre empezamos con vitolo del sevilla pizzini del betis alba del barça molla del atleti riesgo del atleti o sea del eibar y cameni porterazo del malaba siguiente sobre empezamos con williams del bilbao david garcía de las palmas de las cuevas de los asuna luisiño del depor gabi del atleti y david lópez del español ídolo bueno chavales vamos con el último sobre de esta gran apertura de cajiti cajiti vamos a ver si aquí aquí toca algo interesante así que vamos a abrir a ver si nos toca que nos puede tocar aquí bueno 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 nos hemos despedido con una carta buena empezamos con unai lópez del lega jonathan dos santo del villarreal munir del valencia orellana del celta dani garcía del eibar y ojo que tenemos la bbc de cristiano ronaldo gareth bale y benzema en superhéroes está bien chavales está bien y para finalizar el papelito este así que bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo darle like comentar suscribiros y nos despedimos con neymar balón de oro así que bueno un saludo y adiós y y y y y